Bueno, pues ya estamos de vuelta de la publicidad, veis que tardamos muy poquito tiempo. Estamos ya aquí, seguimos en directo y vamos con el contenido del programa, vamos a cambiar de tema porque vamos a meternos de lleno en el carnaval, en el carnaval de Chipiona, pero para hablarnos del carnaval de Chipiona y de un magnífico programa que hay aquí en Costa Noroeste Televisión dedicado al carnaval, ¿quién mejor que su presentador y director? Como es Toni Galisteo, le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, Toni. Muy buenas, Rocío. Muy buenas a todos y a todas. Pues sí, ya por fin arrancamos el viernes pasado, arrancamos ya con la presentación del carnaval, un acto que la verdad que llevamos ya un tiempo deseando de que llegara, ¿no? Porque parece que no, pero el hecho de presentarlo oficialmente ya es como pegar un pistoletazo de salida, es decir, venga, al ataque. Claro. Y a raíz de esa presentación, pues ya las comparsas, las chirigotas de Chipiona, pues ya han empezado a actuar por distintos bares, ¿no? Ya es otro ambiente. O sea, que ya Chipiona huele a carnaval, ¿no? Ya Chipiona huele a carnaval y mucho. Bien. De hecho, esta noche vamos a ver en el carnavaleando de hoy, vamos a ver el acto completo de presentación del carnaval y vamos a ver la actuación de una comparsa infantil, ellos se llaman Lágrimas Negras. Ajá. Manolo ya muchos años metió en el mundo del carnaval. Ajá. Estaba un poquito apartado, ¿no? Sí. No del todo, ¿no? Porque nunca... Manténse un poquito como en margen, ¿no? Sí, sí. Y ahora ha vuelto porque su hijo ha sido el que la empuja para que haya una chirigota. Bien, bien. Y entonces, pues más o menos ha sido... Él lo va a explicar, después lo veremos esta noche que lo hemos entrevistado y nos ha contado con más detalle. Y bueno, estaba claro de que hoy, en las mañanas contigo, pues vamos a ver un poquito de lo que es la presentación del carnaval. Hemos hecho un pequeño resumen. Bien. De la presentación del cartel, los pregoneros, las damas... Todo un poco, ¿no? Se ha presentado. Se presentó el viernes. ¿Dónde fue la presentación, Tony? Pues en la nave de niños de oro. Ajá. Un palacio del congreso de exposiciones. Digo nave de oro hoy primero porque cuando he pasado para acá, para venir para acá ya no ponía congreso. No, pues están cambiando las letras y ahora nada más que ponen palacio. Para ustedes, las naves de niños de oro. Eso seguro. Ahí no nos perdemos. Ahí no nos perdemos. Bueno, pues vamos a ver el pequeño resumen que nos ha traído. Venga, tú venga. Venga, pues vamos a verlo. El primero, el primer acto de carnaval oficial que se hace desde la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Chipiona. En un principio, darles las gracias por vuestra masiva asistencia. Ya el pasado año tuvimos a bien llevar a cabo este acto de presentación del carnaval en este lugar, ya que el salón de actos del Ayuntamiento, el salón de pleno, se nos quedaba cada año más pequeño, más agobiante. Y entonces se decidió trasladar el evento a este lugar para que haya más cabida y todo el mundo pueda disfrutar de esta primera puesta en escena de nuestro carnaval. El cartel también, aunque esta noche se hace de una forma ya oficial y luego el autor del cartel, pues tendrá bien firmar aquellos ejemplares para los más interesados. También deciros que el cartel ha tenido una gran acogida en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, donde fue repartido a todas aquellas personas que se acercaban al stand de nuestra localidad en la Diputación de Cádiz. Vamos a recibir un aplauso y agradecerle el buen trabajo que ha hecho Juan Carlos Franco. Bueno, yo solamente decir que como chivionero me siento muy orgulloso de que haya salido mi cartel. Y sobre todo el cartel va dedicado a toda esa gente que le ponen esas ganas en el carnaval, porque sin duda alguna es la fiesta más importante que tenemos en Chipiona. Pero pienso que aquí en Chipiona hay mucha gente que tiene mucha virtud a la hora de cada uno en el tema de la cabalgata, el tema de las agrupaciones, y he querido un poquito reunirlo todo en el cartel con una sonrisa que cada vez que llega febrero o marzo, a todo el mundo nos siempre, cada vez que vemos una agrupación, cada vez que salimos en la cabalgata, pues nos saca una sonrisa. Y el homenaje a toda la gente de Chipiona que hace que el carnaval de Chipiona sea uno de los mejores carnavales que hay en la provincia de Cádiz. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a comenzar a la imposición de bandas. Vamos a ir nombrando a cada una de las chicas, que ya están muy nerviosas, y irán subiendo, se les impotró la banda, y seguirán en el escenario para la foto final. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Ana Herrera González. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Lorena Dandún López Ana María Cascobelo Florido Fabiola Valdés del Moral Chayla Establier, Colombia Raquel Ruiz González ¡Gracias! 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 También un recuerdo para la que todavía sigue haciendo pérdida de Alcaplaval, María Claver Márquez Vamos a solicitar la presencia para presentar al pregonero a otro pregonero, Marcos García, por mejor Buenas noches a todos Me toca esta noche presentaros al pregonero 2014 a la persona que dará el pistoletazo de salida a nuestro carnaval, al que será encargado de abrirles las puertas a nuestra fiesta grande Tal honor es proporcional a la responsabilidad que esto conlleva porque ser pregonero no es cualquier cosa o al menos no lo es para aquellos que tanto amamos y respetamos nuestra fiesta Este honor recae este año sobre una persona sobre la cual le podría hablar no solo de su faceta como compartista sino de su forma de ser como persona o de su forma de sentir y de transmitir la amistad a los demás porque además de compartir esta afición tengo la suerte de compartir también su amistad hasta el punto de tenerlo como un hermano en fin un largo y prolífico currículum que avala más que sobradamente su destinación como pregonero os voy a presentar a alguien que vive el carnaval con pasión como un sentimiento que lucha por él y que se entrega a cualquiera que solicite su ayuda por eso siendo quien es y conociéndolo como le conozco sé que pondrá todo ese sentimiento y todo ese conocimiento en su pregón chipionas chipioneros todos os presento al carnavalero del año 2014 a mi compañero a mi hermano a vuestro pregonero Antonio Pedro Saqueri aplausos 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 Buenas noches a todos. Para mí es el mayor orgullo y la insignia más distinguida que he tenido en tantos años de carnaval como llevo, como ha dicho mi compañero. Bien sabe Dios que nunca lo he hecho por recibir nada a cambio, lo que pasa es que estas cosas tienen al final su recompensa, igual que lo tendrán y lo han tenido todos los pregoneros que han venido y todos los pregoneros que vendrán. ¿Que soy joven? Bueno pues soy joven, pero tengo muchas tablas también. Este año cumplo 18 años en comparsa consecutiva, como he dicho otras veces me considero mayor de edad en la fiesta y no les quepa duda a ninguno de ustedes que voy a poner todo lo que está dentro de mí sobre el escenario para que el pregón esté a la altura de la fiesta, que no es poco. Así que muchas gracias y espero que el día 1 de marzo estemos todos orgullosos del carnaval que tenemos aquí y que no se olvide nunca. Este carnaval es de los grandes de la provincia de Cádiz y cada vez más. Bueno, vamos a conocer ahora a las damas infantiles. ¿Qué os parece? ¿Están muy nerviosas? ¿Sí? Por el colegio Príncipe Felipe, la señorita Arancha Cordero Ambrosio. Por el colegio Virgen de Regla, la señorita Esther del Moral Moreno. Por el colegio Maestro Manuela Parcero, la señorita Olga María Rodríguez Valdés. Por el colegio Cristo de las Misericordias, la señorita Carmen Ponta. Martín Arroyo. Carmen Ponta. Carmen Ponta. ¡Gracias! 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 Por el colegio Divina Mastora, Inmaculada Roja Bota. ¡Gracias! Por el colegio Lapachar, Alba Solís Pérez. ¡Gracias! Y por el colegio de los Argonautas, Marina Ruiz Velázquez. Gracias. Y también un recuerdo para la que sigue siendo perra infantil, Natalia Morel Verdo. Son las damas infantiles de un lugar emblemático de nuestra ciudad, de nuestra localidad, como es el barrio, como es la Plaza Vieja y también tiene a su pregonero, Francisco José Mellado Rodríguez. Buenas noches. En primer lugar, quiero darle las gracias a la Asociación de Vecinos Atlánticos Barrios por darme el honor y el privilegio de pregonar a la cuna del carnaval y más en sus 25 años de pregón en el resurgimiento del carnaval del barrio. Y nada, muchas gracias y que el día 16 de febrero aquí en estas naves tendrá lugar el pregón de la Plaza Vieja. Muchas gracias, que lo disfruten y viva el carnaval de Chipiona. Vamos a presentar al carnavalero. Manuel Rodríguez Quere, conocido en nuestro pueblo como Chillo, ha sido elegido por la delegación de fiestas tras varias reuniones con las distintas peñas y asociaciones implicadas en nuestra fiesta más señera, carnavalero del año 2014. El Chillo, como se le conoce popularmente, marinero jubilado, ha sido una persona implicada con el carnaval desde que tenía 15 años, ya que fue a esa edad cuando, siendo integrante de la tuna de Chipiona, empezó a cantar sus primeras coplas carnavalescas, aprovechando las fiestas de Navidad o las fiestas típicas galitanas. La primera agrupación de la que forma parte llevó por nombre, por tipo, los vecinos de Villacartón. Posteriormente participó en el Doctor Lagaña y sus Furriañas, agrupaciones estas de los años 70 del siglo pasado. Sus compañeros de reparto en estos años fueron Bernardo Caro, Jesús Díaz, Eduardo El Mellizo y su hermano Antonio El Mola, etc. Recibamos a Manuel Rodríguez Cary, El Chillo. Yo estoy muy orgulloso con esto, ¿eh? Y yo siempre he estado con mis chirigotas y seré siempre. Señores, muchas gracias. Y que el día 14 de febrero, el Día de los Enamorados, en este mismo sitio, se va a elegir a la perla del carnaval. El día 15 también, aquí en este patio, va a haber actividades gastronómicas y muchas por nuestra localidad. Y que el día 16 de febrero, aquí también, en este lugar, se va a cerrar el pregón de la Plaza Vieja. Muchas gracias por vuestra asistencia y, como se suele decir, en este mundillo del carnaval, nos vemos en la calle. Bueno, pues ahí estaba la presentación del carnaval de Chipiona de este año 2014. Para aquellos que queráis verla entera, ya sabéis que esta noche se emite íntegramente en el programa de Toni en Carnavaleando. A partir de las, Toni? Diez y cuarto, más o menos. De las diez y cuarto, más o menos, ¿no? Y aparte, ¿podemos verlo otra vez de internet? En internet lo podéis ver en la página www.chipionadigitaltv.com. Ahí se van a colgar todos los vídeos del carnaval. Perfecto. Y además están los del año pasado. También, para recordarlo. Eso es. Para que tengan monos de cabalgata y eso, lo pinchas. Que tengan monos, lo pueden ver. Y además vamos a ver también un pequeño anticipo ahora de lo que fue la actuación de una chirigota infantil, una comparsa, una chirigota? Comparsa. Una comparsa infantil de Chipiona Lágrimas Negras. Lágrimas Negras, exactamente. Muy bonito el nombre, ¿eh? Sí, bueno, precisamente yo le he preguntado a Manolo Guardia que... ¿Qué por qué? A mí no me gusta. ¿A quién no te ha gustado? A mí es que me recuerda a la canción de... Relacionar niños con lágrimas negras, lágrimas y negras. Claro, me lo explicó en la entrevista, que no le había contado a usted de lo que me dijo, porque usted no lo ve esta noche. Vamos a quitar todas las gracias. Ahora vamos a ver un flash de la entrevista que le hicimos a Manolo Guardia, allí mismo en la sala Lío, Café y Copa. Y esta noche pues ya lo veo en Montero. Lo veo en Montero. Un pequeño flash también de los niños cantando, para que se vaya haciendo una idea de... Vamos a ir abriendo bocas. De lo que tenemos entre manos. Venga, pues vamos a verlo. Manolo Guardia, ¿cómo es esta aventura? Porque es el primer año que estos niños salen. Pues sí, mira, yo llevo ya... Empecé hace 30 años en el carnaval y llevaba más de 10 años ya retirado, un poquito ya asqueado, cansado, por circunstancias. Y bueno, he vuelto a renacer, digamos, de mi ceniza, por culpa de mi hijo, que es el que me ha tirado un poquito, que está aquí en esta agrupación, que ha buscado un grupito de chavales de esa edad, de 14, 15, 16 años. Y es el que, papá, vamos a hacer una comparsa. Y me han vuelto, digamos, a meter otra vez en el lío del carnaval. Yo ya estaba un poquito asqueado, pensaba que no iba a volver, pero bueno, ahí estamos otra vez. Y la verdad que, bueno, trabajando con un grupo nuevo, chavales muy jóvenes, inexpertos, intentando de sacar una cosita digna. Y bueno, yo creo que a la gente le está gustando. ¡Compáame una comparsa, que quiero con mis amigos, a ir en el carnaval! Igual que tú un día lo hicieras, quiero cantar en la mi tierra como un chipionero mal. El grupo ya está formado, con chiquillos que he buscado, no sé si sabrán cantar. Pero llevan ese gusanillo, calzón de mombo y platillo en su pecho, latiendo por carnaval. Y así comenzó este sueño, y al cabo de 12 años, hoy vuelvo a juzgar. Y vengo partiendo de cero, con un grupo nuevo que me dio la vida. Y vengo partiendo de cero, con un grupo nuevo que me dio la vida, cuando el cuento se terminará. De momento, solo pienso que es la vida, disfrutaré día a día, llevando puesto un disfraz. Yo soy de un pueblo, señores, en donde nacen las flores, con aroma a moscate. De un rinconcito pejero, agrícola y marinero, donde el sol viene a nacer. Y si entre verdes pilares, entre duras y corrales, y casa blanca a pegar. Entre patios de vecinos, y cantos de pajarillos, que soñaban con vivir en libertad. Mi novia es morena pura, y brilla como la luna. Mi vida es... De regla, que cúro es un faro altanero, y ave marinero, en la noche inquieta. Un hombre obra en la arena, clavao con mi flecha y en mi corazón. Eres chimpiana de la hermanía, la musa de mi poesía. Lo mejor que yo creo. Bueno, pues ahí quedaba esta pincelada Una pequeña pincelada de lo que veréis esta noche En Carnavaleando a partir de las 10, 10 y cuarto La presentación del Carnaval de Chipiona Esta comparsa infantil Lágrimas Negras Con la presentación de Toni Galisteo Toni, te vemos esta noche Claro, me voy esta noche Te vemos otra vez Os voy a dar un anticipo, no para esta semana Sino para la que viene Anticipo que el 14 El día 14 de febrero Es la elección de la perla Bien El 15 ya empezamos a comer Anda Ya empezamos con las primeras degustaciones Y el 16 es la elección de la perla infantil Muy bien Eso ya para que Lo tengo una semana larga antes Para que vayan haciendo planes Ese Para que lo vayan Que sepáis que tenéis ya cita en Chipiona Eso y el martes que viene Pues ya meteremos Tanto aquí en tu magazine La Mañanas Contigo Como en el programa Meteremos una agendita Para que ustedes sepan al detalle Lo que tienen por delante en la semana Muy bien, estupendo Pues te vemos esta noche, Toni Venga Muchas gracias por estar aquí De nada Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad Cinco minutitos Muy cortitos, muy cortitos Y volvemos con más cositas ¡Gracias! ¡Gracias!